¿No sabes qué cosmético usar para tratar y prevenir la flacidez? Presta atención a este vídeo que te lo cuento. Empiezas a notar signos de flacidez. Surco nasogeniano, arrugas de marioneta, óvalo menos definido... ¿No sabes si hay un cosmético que te pueda ayudar en esto? ¿Merece la pena gastar dinero en ello? De poco sirve que gastes tiempo y dinero en una crema si no haces nada para potenciar su resultado. Esto es lo que me gusta llamar la cosmética no rentabilizada. Ahora te lo explico, pero antes sígueme si quieres mejorar la salud y la estética de tu piel. A partir de los 30 años aparecen signos incipientes de flacidez. A partir de los 40 son signos evidentes. A partir de los 50 hay una flacidez franca. Desde los 30 años ya debemos utilizar cosmética para potenciar tus fibras de colágeno y que vayan disminuyendo más despacio de lo normal. Existen principios activos con evidencia científica que nos van a ayudar. En Derma4U tenemos diferentes gamas de cosméticos con diferentes marcas con distintos precios para que sean asequibles a todos los públicos. Mediderma, Oleskin, SkinCertical, Filmed, Zoeskin... Pero para conseguir resultados visibles necesitas potenciar la cosmética con tratamientos médicos y de cabina. Y todavía mejor si ayudamos con Nutricosmética. Si solo te aplicas una crema específica reafirmante es muy difícil ver resultados. Pero si llevas un plan de tratamiento completo, la mejoría en la flacidez será muy evidente.